Tlatelolco Yo siempre he pensado que Tlatelolco es el lugar del infortunio, es el lugar en que se hace la última defensa indígena. Muchos jefes militares y burócratas de alto nivel fueron sacrificados. El 2 de octubre del 68, los sismos del 85. Sin embargo, Tlatelolco es el símbolo de la resistencia. El 8 de abril de 1944 se inician de manera sistemática las exploraciones científicas sobre la antigua ciudad prehispánica de Tlatelolco, cuya complejidad y singularidad le otorgan en la historia un lugar propio. Entonces no se llamaba Tlatelolco, se llamaba Xaltelolco, de las raíces Xali, arena, Tetel, montículo, el lugar del montículo de arena. La intención en el momento de la creación del proyecto es contrastar México-Tenochtitlán, México-Tlatelolco a través de sus vestigios, poder dilucidar a través de la arqueología el por qué un solo grupo, el Mexica, de todos los que existían en Mesoamérica, va a construir dos ciudades. Son los pares opuestos, la parte norte, que es donde estamos de la ciudad prehispánica, la parte fría, la parte femenina, versus la parte sur, que es donde está el Templo Mayor de México-Tenochtitlán, que sería la parte caliente, la parte masculina, la sede del poder ideológico. Ambos eran Mexicas, nunca dejaron de serlo, pero allá se definieron como Tenochtitlán por la fundación de Tenochtitlán y aquí por la fundación de Tlatelolco, de la cual mucha información de la que conocemos de la historia tlatelolca proviene de fuentes tenochicas. Entender a los Mexica-Tlatelolcas implica el reto de armar un gran rompecabezas, que entre arqueología y documentos históricos, ha permitido a los estudiosos desentrañar parte de ese mundo complejo. Se ha buscado reconstruir la ciudad, partiendo de las trazas constructivas que lograron pervivir a pesar de los embates. La manera de cimientos es uno de los puntos de partida para adentrarse al pensamiento de sus aguerridos pobladores. Generalmente los arqueólogos utilizan las fuentes históricas escritas, aunque siempre hay este problema de las fechas. Por ejemplo, no tenemos una fecha precisa para la fundación de Tenochtitlán. La oficial es 1325 y la oficial para Tlatelolco es 1337. Sin embargo, hay otras fuentes que mencionan otras fechas. Yo creo que todavía necesitamos más metodología, más análisis para comprobar más la relación que hay entre la fuente escrita y la arqueología. Lo que tenemos expuesto considero que no es más allá del 22% de lo que era el gran recinto ceremonial. Ahora, son 67 estructuras sobrepuestas y vamos a, como lo he dicho, a tener vestigios desde la etapa 3, estamos hablando más o menos de 1376, hasta la llegada de los europeos. Tlatelolco se va a fundar hacia el año 1337, cuando un grupo inconforme que se había asentado en Tenochtitlán junto con todo el grupo mexica, va a considerar necesario que funden un lugar propio, ya que no están de acuerdo, pues, con lo que se les ha deparado en Tenochtitlán. Hay dos versiones de la fundación de Tlatelolco, con una diferencia de 13 años. Fecha emblemática que forma parte de una larga historia de disputas, de encuentros y desencuentros, de solidaridad y de guerra, entre Tenochtitlán y Tlatelolco. Y que se suma a la confrontación por definir el carácter que cada ciudad debería ostentar. Hay varios mitos. Unos nos dicen, de acuerdo, por ejemplo, el mapa de Sigüenza, que la fundación de las ciudades es simultánea, que cuando están en Chapultepec están discutiendo, se forman dos grupos y aparece Huitzilopochtli y deja caer dos Tlaquimilolis, dos envoltorios sagrados. Y en estos Tlaquimilolis, al abrir el primero, van a encontrar una piedra de jade, una piedra verde, piedra maravillosa, y empiezan a pelear hasta que se forman realmente dos grupos. Les pregunta, ¿por qué pelean por la piedra si aún no han abierto el segundo envoltorio, el segundo Tlaquimiloli? Le dan la razón, lo abren y solamente encuentran dos palitos. Y regresan a pelear por la piedra. Nuevamente aparece Huitzilopochtli y da una orden. Dicen, tome este grupo, el Chalchíhuitl, el gran jade, la piedra verde, vayanse y funden Tlatelolco. Y a los otros, quédense con los palitos porque son más importantes. Con ellos les va a enseñar a hacer el fuego nuevo. Es decir, les está dando el vértice sagrado de su cosmograma. Aunque la división de los mexicas fue inevitable, Huitzilopochtli los marcó para compartir su destino. Seguirán manteniéndose unidos a pesar de los continuos conflictos de su convivencia. Violentaron su hermandad, pero nunca la aniquilaron. Otras fuentes nos dicen que no, que primero se fundó Tlatelolco. Definitivamente la máquina del tiempo en este momento es la arqueología la que nos va a permitir saber estos momentos. Una vez establecidos ambos pueblos, comienzan a edificar sus ciudades. Tlatelolco, hacia la parte norte del islote, relacionado más con el agua salada y con pueblos ribereños que lo circundan, y con los del norte del lago. Lógicamente necesitaban de materias primas provenientes de diversos lugares, del otro lado del lago o de más lejos todavía, que les eran necesarias para edificarse, como el caso de la piedra volcánica de la erupción del Xitle, que trajeron para construir sus templos. Y aunque el sistema de transportación por excelencia fue a través de canoas, lograron desarrollar diversos y complejos sistemas constructivos e hidráulicos, que, por una parte, les permitió ir ganando territorio al lago para poder expandirse, y por otro, estar comunicados hacia otras partes. Durante este crecimiento, comienza el tiempo de guerras y de alianzas con los más poderosos. Tlatelolco se vincula mucho con los Tepaneca de Azcapotzalco, lo cual no hace México Tenochtitla. Entonces, sí marcan sus diferencias, aunque los dos eran profundamente religiosos, y prueba de ello son las numerosas ofrendas que se han encontrado en estos espacios. Origen y linaje eran imprescindibles para el reconocimiento de los pueblos. Para los tlatelolcas, era necesario ocultar que carecían de un linaje divino. Por eso, se alían Azcapotzalco y su señor Tezosomoc, una razón más de diferencias con los de Tenochtitlan. Al margen de la guerra, la vida cotidiana estuvo siempre ligada al agua. El lago fue su sustento, y los tlatelolcas fueron excelentes pescadores y cazadores de aves, como muestra el mapa de Uxala. Es un documento lleno de vida, lleno de color, que nos da noticia de algunas partes, tanto de la ciudad de Tenochtitlan, que tendríamos aquí más hacia el sur, de Tlatelolco, que es la parte más importante del codice, por eso suponemos que fue elaborado aquí, en este lugar. Pero también nos da noticia de algo que podríamos decir que es como la vida cotidiana en la región lacustre central, donde se ven pescadores, se ven cultivadores, se ven canoas, se ven pequeños pueblos con sus glifos de lugar, con sus glifos toponímicos. Y sobre todo, este codice se llama mapa de Santa Cruz, o mapa de Uxala. Es un codice hecho con mucho cuidado, insisto, con información que no encontramos en ninguna otra fuente. Curiosamente, Tenochtitlan, Tlatelolco, están separados por tres kilómetros. Entonces, es muy acertado donde se van ellos a colocar. Además, veamos que no tienen tierras de cultivo, viven de la guerra prácticamente. Donde están asentados, están rodeados por agua, van ellos a tener una defensa natural. Hacia 1418, Tlacaélotl se convierte en el segundo señor de Tlatelolco. En su gobierno, el Templo Mayor alcanza su tercera etapa constructiva, y las fuentes relatan que mandó traer esculturas de Tula para adornar sus edificios. La ciudad vive un desarrollo que incluye el famoso Mercado de Tlatelolco. El mercado, del cual tenemos descripciones, sobre todo de los españoles, de Cortés y de Bernal Díaz del Castillo, que ha de haber sido, y si me permiten, el símil, el World Trade Center del centro de México. Era un supermercado. Uno de los orígenes del poder Tlatelolco era sus gremios de poxtecas, de comerciantes. Eran comerciantes de larga distancia. Si Agüizotl pudo conquistar la zona del Soconusco en Chiapas, que en esa época era como ir a la luna, es porque sabía cómo llegar hasta esa región del estado de este estado. La gente no sabía mucho de la geografía. Entonces eran los poxtecas los que llegaban, se vestían como los locales, pero eran también espías, que les decían, aquí están los recursos, esta es la vía de entrada, no vayan por aquí, aléjense de estos lugares, etc. Esa era una de las grandes fuerzas de Tlatelolco. A este mercado llegaban productos preciados, hieles, plumas de quetzal y otras de gran hermosura, mantas de todo género, vestidos de mujer o de guerreros, oro, joyas, animales de todo tipo, algodón, flores, platos, ollas, rosas de vainilla negra, cacao, maíz de todas las especies, chiles y frijol. Pasaría el reinado de Cuautlatoa y casi cuatro décadas para que Mokiwish llegue a ser el señor de Tlatelolco. Y llega un momento en que van a entrar en conflicto. El conflicto entre Tlatelolco y Tenochtitlán se va a deber principalmente, a mi juicio, digamos al poder que Tlatelolco había alcanzado comercial. O sea, los postecas, los comerciantes y demás habían estado prácticamente teniendo el control de diferentes regiones, de diferentes áreas de Mesoamérica y habían creado un estado poderoso desde el punto de vista económico. Eduardo Matos hacia la parte noroccidental del Templo Mayor va a descubrir un complejo de entierros llamado el Entierro 14. Va a descubrir más de 150 sujetos que estuvieron atados con las manos hacia la espalda, los pies también, los dientes los tenían pintados, los tenían pintados de negro. Y logramos contextualizar que corresponderían a la conquista que hace Tlatelolco de Kotasla. Esta conquista la hace Mokiwish, 1454-1460. La fecha clave es el 1454. Y estos personajes son traídos en sacrificio a la erección del Gran Templo Mayor de Tlatelolco. En el patio sur vemos el hacinamiento desde la etapa 3 en el Templo de Hecat. Vean que el límite del Templo Mayor viene su muro pegado a lo que es el Templo Calendárico que pertenece a la etapa 5. Atrás vienen los templos rojos, los altares son Pantli del patio sur, que era una gran plaza muy armónica que va a ser de la etapa 4. Hay una construcción tras otra y esto nos dicen las crónicas cómo Mokiwish pretendía afrentar a sus hermanos de Tenochtitlán, que construye un gran templo mayor, mucho más hermoso que el de Tenochtitlán, que es el que va a producir una gran envidia que va a desembocar en la guerra de 1473. La guerra inició en la madrugada del 30 de julio de 1473. Mokiwish vestía de Quetzalcóatl, y a Xayácatl, un traje de Shifo Totec. La guerra duró hasta el final del día, y los ejércitos de Tenochtitlán saquearon el tianguis y las casas de todo Tlatelolco. Finalmente triunfa Tenochtitlán y vence a Tlatelolco. A partir de ese momento, la venganza de los Tenochtitlán va a ser tremenda. Inclusive, algunas fuentes escritas nos señalan cómo, en un momento dado, a Xayácatl ordena que sea convertido en muladar el templo mayor, todo lo que era el espacio sagrado de los Tlatelolcas. Pero siempre Tlatelolco y la gente de Tlatelolco se distinguió por ser muy aguerridos, ¿no? Desde la época en que fueron asediados por los mexica tenoscas, que se narra cómo las mujeres y los niños peleaban para defender su espacio, ¿no? Encontramos o registramos 300 entierros. Unos completos, otros destazados, otros decapitados, otros solamente el tórax, pero el problema es que estaban encimados unos sobre otros, con ofrendas. Uno, la mayoría, otros sin ofrendas, pero estaban encimados. Entonces, era un verdadero lío. Llevó un rato comprender a qué se correspondía este hacinamiento de enterramientos. Entonces, más tarde, leyendo y releyendo la historia de las relaciones entre Tenochtitlán y Tlatelolco, nos dimos cuenta de que se trataba de la época en que Mokiewicz, el gobernador de Tlatelolco, regresó a participar en los proyectos de Tenochtitlán. Y hubo una batalla con una serie de muertos que tuvieron que enterrar precipitadamente y algunos todavía no llegaba el rictus mortis. Los tuvieron que romper los ligamentos para que copieran en el momento del entierro. Y lo interesante es que Achayacatl no destruye Tlatelolco, sino que solamente lo que hace es quitarles una porción muy importante de su vida política. Desde ese infortunado momento, se convierten en tributarios de la ciudad vencedora. Entre otras cosas, se impuso el pago de un tributo especial, una parte por cada cinco que se vendiese en su mercado. Nunca más Tlatelolco volvió a contar con gobernantes propios hasta la época virreinal. Hacia 1454, una terrible hambruna asoló a ambas ciudades durante tres años. Muchos habitantes emigraron a otros territorios. Por aquellas épocas, gobernaba en Tenochtitlán, Moctezuma y Luicamina, y en Tlatelolco, Cuautlatoa. Pero el infortunio mayor aún no se sucedía. Los españoles llegaron, combatiendo a Tenochtitlán, y la guerra se desata en la ciudad. Es 1520. No se puede entender el México en la época de la conquista sin entender a Tlatelolco. Las fuentes etnohistóricas nos van a señalar cómo Tlatelolco es el lugar de la resistencia. A la muerte de Moctezuma, Huitláhuac es entronizado. Tlatelolco muere a los 40 días por la viruela, por estas epidemias que son importadas por los europeos. Y quien va a ser entronizado para Tenochtitlán y Tlatelolco va a ser Cuauhtémoc. Cuauhtémoc está casado con una princesa de Tlatelolco, una descendiente de Moquíwix, y decide huir, dejar, abandonar Tenochtitlán y venirse a refugiar a Tlatelolco. Él viene y va a resistir, de acuerdo a algunas crónicas, 76 días, un sitio, un asedio, no de 1.500 españoles que venían con Hernán Cortés, sino de todos los grupos que se le van a unir. Tlatelolco se va a convertir en el último lugar de resistencia de la cultura indígena. Es decir, aquí es donde Cuauhtémoc, apoyado tanto por los Tenochtitlán como por los Tlatelolcas y demás, van a hacer esa última resistencia en contra de los conquistadores. Cuauhtémoc es sindiado en Tlatelolco. Algunas fuentes afirman que la ciudad sufrió sin agua potable por 76 días, otras que fueron 90. Tras una gran mortandad, el 13 de agosto de 1521, el último Tlatoán y Mexica decide abandonar la ciudad, aunque más tarde es capturado. Sabemos cómo finalmente es hecho prisionero Cuauhtémoc, llevado ante Cortés, ¿verdad? Y dice, señor Malinche, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Por lo tanto, toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. No es el sentido que Cuauhtémoc quiere darle. El sentido, evidentemente, es toma el cuchillo que tienes en el cinto y sacrificame luego con él. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque el destino de los guerreros capturados en combate era ser sacrificados. Entonces, lo que él quiere decir es sacrificame, que tiene una connotación muy diferente y no nada más mátame luego con él. Hubo una gran pérdida de población a partir de la conquista. Se destruyeron sus templos por ser considerados obras del demonio y con sus piedras derruidas se erigieron otros de importancia como la Iglesia de Santiago. Tlatelolco queda reducido prácticamente a un pueblo de indios. Se instaura aquí lo que es este colegio de Tlatelolco en los primeros años de la colonia para educar, para preparar a los, sobre todo a los nobles indígenas. Institución crucial en la tarea del entendimiento de ambos mundos y en el que Bernardino de Sahagún realizó la historia de las cosas de la Nueva España y otros documentos fundamentales para comprender el mundo indígena conquistado. En estas circunstancias, a Tlatelolco le resulta importante que su linaje sea reconocido. En la conquista se vuelve muy importante para los Tlatelolcas que les devuelvan el Tlatocayotl. Pero ¿quiénes se los devuelven? Los españoles. Y mandan cartas, van a España, algunos nobles Tlatelolcas a pedir al rey de España que les regrese lo que habían perdido en 1473. Este juego político más o menos se refleja en las fuentes y ahí está la iconografía en el coice de Tlatelolco, en las ordenanzas del señor Cuauhtémoc, cómo ya parece Tlatelolco con su gobierno de Tlatocayotl. Todo esto es a lo que podemos acceder en términos de la historia de este señorío. De 1521 a 1555. Es el gran esplendor de Tlatelolco colonial. Tenemos la primera biblioteca del continente, la primera universidad. Vamos a tener el comercio en un apogeo impresionante aquí en Tlatelolco. Y va a llegar un cura que se llama Montúfar. Para 1525, 1527, 4 o 5 años después, 6 años máximo, están inaugurando la iglesia de Santiago Apóstol, el santo protector de Hernán Cortés. Y para 1536, el 6 de enero, se está inaugurando el Colegio de la Santa Cruz, el imperial Colegio de la Santa Cruz. En el siglo XVII, XVIII, hay investigadores como León y Gama que hacen referencia de qué es lo que existía aquí, ya como una de las tragedias de Tlatelolco, como un barrio pobre de la Ciudad de México. Siempre he tenido el pensamiento de que en la plaza principal de esta ciudad y en la del barrio de Santiago Tlatelolco se habían de hallar muchos preciosos monumentos de la antigüedad mexicana. Es de creer que allí hubieran conducido sus penates o ligeros idolillos. es pues de creer que todo esto, o la mayor parte de ello, está debajo de la tierra de Tlatelolco. De aquí en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco salieron grandes obras, la obra de Sagún, de Andrés de Olmos, de Torquemada, de Juan Badiano, en fin, como que siempre se distinguió. Desde la época novohispana, quizá fines del siglo XVI, fue tal la efervescencia por tener objetos de la época prehispánica que los mismos españoles les piden a los indígenas que vivían en este barrio de Tlatelolco indígena que reprodujeran objetos prehispánicos para enviarlos a Europa, como cuestiones exóticas. Humboldt tenía unos intereses extraordinarios, sobre todo. Visitó Tlatelolco, quizá vio algunas de las secciones que eran visibles de la pirámide, que no se habían excavado. Habló de la iglesia, habló del convento, habló de la importancia que tuvo la escuela para indígenas nobles de Santiago Tlatelolco. Pero como en muchos otros de sus relaciones, de sus narraciones en Humboldt, lo hace de una manera muy amplia y a veces un poco superficial. No hay nada así tan, vamos a decir, tan lleno de información hasta el siglo XX. En este final del siglo XIX se desarrolla una primera exploración en Tlatelolco que tenía como objetivo rescatar objetos que participarían en la exposición de Madrid con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América. Entre los hallazgos se localizaron una escalinata con osamentas, cuatrocientas figurillas de flecha, braceros, conchas y artefactos asociados al juego de pelota. La geografía de la ciudad comercio estaba devastada, pero el siglo XX le deparaba una nueva historia. En 1944, el 8 de abril, inicia el proyecto dirigido por Pablo Martínez del Río Antonieto Espejo, que había propuesto Robert Barlow. Él dijo, quiero hacer varios pozos estratigráficos en un predio que está frente a la fachada principal de la iglesia de Santiago Tlatelolco y a través de la cerámica sacar una cronografía tentativa para fechar a los mexicas. Entonces, todo estaba cubierto. Cuando en las fotos que se ven de las primeras exploraciones de los cuarentas o por ahí, es una ruina espantosa, no una ruina arqueológica, una ruina de viviendas. En 1944, cuando Robert Barlow trabaja en Tlatelolco, la única inspiración era el pequeño montículo frente a la iglesia. Incluso había un árbol que era muy venerado porque tenía unas ramas a manera de cruz y los concheros le hacían fiestas constantemente. Y en gran medida fueron dos personajes, quizá tres, los que emprendieron una tarea titánica de hacer las primeras, los primeros, sobre todo, mover escombro, que había mucho. y esas tres personas fueron Pablo Martínez del Río, Robert Barlow y Antonieta Espejo. Ellos poco a poco fueron desenterrando sobre todo la pirámide principal. A la par, se desarrolló un proyecto muy sordo, muy lento de hacer un gran archivo. Y este archivo fue precisamente recuperar planos, fotografías, desde 1944 que inició Antonieta Espejo, Pablo Martínez del Río, Robert Barlow. Al ser considerado Tlatelolco un barrio periférico, se destinó como zona industrial. Se ubicaron entonces almacenes para ferrocarriles nacionales de México y la fábrica de aceros La Consolidada, en donde trabajaba el ingeniero Robert Whitclaner, quien después se convierte en arqueólogo. Antonieta Espejo va a liberar hasta abajo, hasta el piso, descubre la plataforma. Este gran templo mayor tiene una pequeña plataforma de 50 centímetros de altura. Después viene su piso de estuco y se extiende hacia los lados. Y nos va a dejar hacia 1953 lo que va a ser la declaratoria de la zona arqueológica de Tlatelolco por parte de la federación. También nos van a dejar 13 volúmenes de Tlatelolco a través de los tiempos. Esta edición la va a publicar Pablo Martínez del Río a través de la Academia de la Historia. Con eso se cierra este periodo de excavaciones y nos va a dejar un muy buen legado de trabajar. y un punto de cambio excepcional que se da aquí es la construcción de los edificios de los alrededores en la época del presidente López Mateos. La unidad Nonualco Tlatelolco. Va a haber un retiro de todo lo que son la infraestructura de la posindependencia de 1810 1821 se van a retirar todas las vías del ferrocarril la aduana se va a la aduana del pulque principalmente los talleres los grandes bodegas los almacenes donde estamos ahora parados pertenecían a una de esas bodegas y los vestigios se van mucho en los camiones de volteo. Desgraciadamente esto sucede va a ser hasta marzo de 1960 que viene Francisco González Rull a proteger hacer una especie de rescate inmediato siguiendo a las máquinas a los tractores en fin todo aquello para poder recuperar los vestigios que comprendían la zona arqueológica de Tlatelolco. Bueno, la labor de los arqueólogos de convencimiento con los desarrolladores de la obra y finalmente yo siempre digo que pues el vestigio es el que manda en este caso bueno, ante la abrumadora presencia de vestigios pues no les quedó otra solución que decir bueno, mira pues que se vaya quedando esto ¿no? vista general de los primeros trabajos de cimentación de uno de los edificios del conjunto podemos contemplar al fondo la vieja iglesia de Santiago Tlatelolco esta impresionante panorámica corresponde a un aspecto general de la primera unidad casi totalmente terminal de la primera unidad todos estábamos trabajando igual a Paco Rull trabajaba en la mañana con nosotros y en la tarde estuvo en Tlatelolco haciendo las exploraciones de Tlatelolco esto esto fue en esa época habíamos muy pocos estudiantes o muy poca gente dedicada a estas labores y teníamos que trabajar dos turnos mañana y tarde y en la noche estudiar lo que era la escuela de antropología pero era muy excitante no era ningún sacrificio era puro placer lo que ahora es la plaza de las tres culturas hacia la parte noreste del gran conjunto al norte de la iglesia de Santiago ahí Francisco González Rull va a descubrir más de nueve habitaciones muy grandes muy espaciosas todas clausuradas que pertenecerían a la etapa 3 del gran recinto ceremonial 1428 1440 aproximadamente y en esas habitaciones va a descubrir muros hechos de adobe con recubrimientos de pintura mural tenemos 35 fragmentos de pintura mural que recuperó Baltasar Trejo González Rull trabaja ese espacio y encuentra un altar que pertenecería a el interior de las habitaciones donde estarían los sacerdotes que tendrían el control de todo este gran recinto ceremonial y se descubre otro gran altar central también perteneciente a esas habitaciones repito son aproximadamente 34 edificaciones que conocemos que la gente no puede ver están en el subsuelo en la tercera unidad y desde la torre de la iglesia de Santiago se domina la extensa zona arqueológica en proceso de exploración y restauración él generó muchísima información sobre la cerámica sobre la lítica sobre las ofrendas sobre pintura mural o él tenía una capacidad de recrear toda esa información realmente admirable y él siempre nos decía bueno los arquitectos sus errores los cubren de hiedra los médicos sus errores los entierran y los arqueólogos sus errores los publican entonces era muy singular muy simpático va a venir Eduardo Matos Moctezuma él llega en ese mismo año junto con Braulio García como apoyo a Francisco González Rull y van a cuidar el trazo de lo que es la actual avenida del eje central de sur a norte que no existía van a abrir van a encontrar enormes edificios una plataforma de más de 60 metros donde Braulio García encuentra el famoso plato cuauchical símbolo de la guerra sagrada fueron abrumadores numerosísimos los entierros que se lograron recuperar aquí podemos hablar de cerca de 2 mil entierros lo que no ha ocurrido por ejemplo en México Tenochtitla nos tocó excavar los primeros cincuenta cincuenta y tantos entierros que de los muchos que ya luego se fueron encontrando en la zona ceremonial y me tocó por cierto excavar el templo circular era un edificio dedicado seguramente a Hecat Quetzalcóatl diferente al que ahora conocemos y que ha sido trabajado por Salvador Guilliam en fin que Tlatelolco ya a partir de esos momentos ya cobra una importancia arqueológica fundamental ¿no? desgraciadamente a la llegada de lo que es el 2 de octubre del 68 las instrucciones van a ser de que Tlatelolco deje de ser ocupado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia se le cede a Relaciones Exteriores el Convento y todos los acervos se van a desperdicar vamos a decirlo de esa forma se van a dispersar aquí en Tlatelolco viene Alberto Ruslulier que es el que logra ya los trabajos de González Rull Antoniette Espejo Matos de todos estos grandes equipos que habían trabajado desde el 44 lograron ampliar el perímetro de lo que es la zona arqueológica dado que el proyecto de Mario Pani solamente comprendía los vestigios de este edificio de la etapa 2 y el resto se iba a convertir en un lago para armonizar la torre de relaciones exteriores afortunadamente Alberto Rusl junto con Eduardo Contreras Sánchez logran que ese proyecto del lago no se lleve a cabo que los vestigios queden a la vista repito son 67 estructuras visibles y tenemos alrededor de 34 que no se conocen que están por debajo de la plaza de las tres culturas después de haber dejado Palenque don Alberto Rusl hizo los primeros andadores para visitar Tlatelolco en uno de esos andadores al estarlos excavando encontraron unos esqueletos dos esqueletos que estaban entrelazados los brazos y los apodaron los amantes que quedaban cerca de uno de los andadores entonces don Alberto tuvo la idea de que se conservaran y se quedaran ahí para la visita me 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 tocó a mí el paquete de conservarlos de conservarlos y dejarlos expuestos los niveles freáticos de Tlatelolco me decían el ambiente en donde estaban los los famosos amantes entonces no había cómo conservarlos un agente de de ventas norteamericano que estaba en México se enteró de este de este de este proyecto y nos ofreció al departamento de conservación un producto que como recuerdo era de nombre AP que mezclando la tierra con este producto se hacía impermeable entonces lo que hicimos fue hacer una excavación abajo de de los amantes para meter este producto y así se hizo y se quedó ahora antiguas ciudades más bien el espejo de la historia es una ventana al pasado a través de los vestigios prehispánicos de las edificaciones virreinales y del vertiginoso crecimiento del siglo 20 que transcurre hasta la década de los 80 en que un nuevo infortunio sacude a Tlatelolco de los Derivado de los sismos del 85, el edificio de Relaciones Exteriores, que vemos aquí a la izquierda, sufre un desplome. Entonces se tienen que llevar a cabo trabajos de recimentación y eso obliga a hacer trabajos de salvamiento arqueológico, encabezados por la arqueóloga Margarita Carvallal. Y a través de ese proyecto, que dura 3 o 4 años, no recuerdo, se recuperan también muchísimas ofrendas singulares, cetros de madera, dinteles de madera de pino, labrados, un temazcal, un embarcadero, bueno, estructuras, áreas habitacionales. Entonces eso permitió, esa investigación permitió recuperar mucha información. De manera exitosa y admirable, se encontró en Tlatelolc un temazcal que se usaba en una de las zonas, que se encontró en una de las zonas que después sería un edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El temazcal es un espacio donde se dejan los pecados, los dolores. Tenía fines curativos y tenía fines simbólicos e ideológicos, es un renacer. Vamos a encontrar un complejo ceremonial, con 54 ofrendas, 41 entierros, 35 de los cuales eran infantes sacrificados. Este trabajo nos va a llevar tres temporadas de excavaciones, que culminamos en 1989, que también nos va a permitir excavar en el Templo Calendárico. En el Templo Calendárico se localizó una pintura mural con la representación de Sipactonal y Oshomoko, la pareja creadora del tiempo. Un día, muy de mañana, lanzó el sol una flecha desde el cielo. Fue a dar a la casa de los espejos y del hueco que abrió en la roca, nacieron un hombre y una mujer. Ambos eran incompletos, solo del tórax hacia arriba, e iban y venían por los campos, saltando cual los gorriones. Pero, unidos en un beso estrecho, engendraron a un hijo que fue la raíz de los hombres. En ese momento también empezamos a registrar una gran falla que tenemos en el subsuelo y cómo se están moviendo los edificios por la pérdida de agua de los mantos freáticos. Desde ese 1992-93 llevamos un registro minucioso. Sabemos que esta falla, aparte de lo que viene siendo la parte suroriental de la cuenca, va a salir hacia la parte noroccidental, hacia Azcapotzalco, de Ixtapalapa a Azcapotzalco. Tendríamos esta falla geológica que está produciendo que Tlatelolco se hunda paulatinamente aproximadamente 5 centímetros anuales. Por eso, cuando nosotros en 1988, con Eduardo Matos, Francisco Hinojosa, se inició la excavación del Templo Mayor, ellos van a ver que en la parte alta, la parte del sur, Antonieta Espejo, había descubierto lo que pertenece a la etapa número 1 y así fue llamado, Tlatelolco 1. Ahí nace un proyecto que inicia en 1991, que es buscar en lo que van a ser las fachadas principales, en las escalinatas, al centro de cada escalinata, vamos a tratar de descubrir las etapas anteriores a través de túneles, que esto es válido para la arqueología. Como resultado, sabemos que el monumental Templo Mayor de Tlatelolco se conformaba por ocho etapas constructivas, con 116 peldaños y 43 metros de altura, calculada de acuerdo al desarrollo de los escalones y rematado por dos adoratorios dedicados a Tlaloc y Huitzilopochtli. En ese año del 2002 logré recuperar y descubrir lo que es la Caja de Agua, contamos con un gran apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos cedió el espacio y ahora tenemos el Museo de la Caja de Agua con una pintura mural única, considero que es la primera en el continente americano hecha entre indígenas y europeos. La Caja de Agua está orientada hacia la parte del lado este, donde nace el sol. Este hallazgo lo logré hacer gracias a que el proyecto Tlatelolco de 1987 a la fecha pudimos crear también el proyecto de protección técnico-legal. El sorprendente hallazgo de la Caja de Agua del Imperial Colegio de la Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco es ejemplo de la transición del mundo prehispánico al virreinal. Fue construida para proveer de agua potable y regar los huertos, pero diseñada bajo una perspectiva estética que expresa el nuevo orden religioso. Pintura única en su género, con ilustraciones al estilo de los códices Florentino, Uppsala o Azcatitlan. Tras haber hallado más de 8.000 huesos de diversos animales, 12.000 fragmentos de cerámica y piezas prehispánicas de uso ritual como figuras femeninas embarazadas, la Caja de Agua de Tlatelolco, además de ser un extraordinario ejemplo de ingeniería hidráulica novohispana, es una caja de tiempo que nos acerca al pensamiento y formas de aprender el mundo en el tiempo que los tlatelolcas seguramente se preguntaban quiénes eran y en qué creían. El año pasado, en 2013, la Comisión Federal de Electricidad empieza a hacer acometidas de energía para renovar todo el sistema que ya tiene 50 años y en ese momento descubrimos nuevamente otro pequeño altar circular en un espacio no mayor a 2 metros cuadrados, en el que recuperamos 16 entierros, 11 de los cuales son infantes y en este momento estamos trabajando toda la parafernalia para comprender en qué momento del gran recinto ceremonial fue depositado esto a manera de ofrenda. Los hallazgos no han cesado, han sido múltiples, de distintos materiales y de todos los periodos de ocupación que el lugar ha tenido en su historia. Hemos encontrado entierros, hemos encontrado vajillas casi completas. El trabajo ha sido incesante y nos ha permitido generar un acervo bastante digno para que las generaciones del futuro puedan estudiar Tlatelolco. Arqueólogos jóvenes han sido entrenados aquí en Tlatelolco. En general la arqueología de Tlatelolco ha funcionado, tenemos más información, tenemos más datos. Yo creo que todavía hay mucho que aprender de las fuentes históricas y nosotros los historiadores aprender de la arqueología. Los retos de Tlatelolco actualmente y para el futuro son el poder consolidar el conocimiento que se está generando a partir de las investigaciones y otro gran reto es el poder hacer convivir la ciudad moderna con los vestigios que siguen estando ahí debajo. En fin, actualmente el Instituto Nacional de Antropología sigue poniendo atención en una zona arqueológica que al fin y al cabo fue el último lugar de la resistencia indígena. Con más de 500 años de historia, Tlatelolco pervive. Cada cronista, explorador, historiador y arqueólogo ha aportado su afán por desentrañar esta gran ciudad y el complejo Mundo Mexica y ha formado junto con ella parte de su historia de vida. Tlatelolco para poder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.